Hola, muy buenos días mi gente que estamos de nuevo en Miranda en Acción con un nuevo videíto y que le voy a preparar este día, vamos a prepararnos unos medallones para el almuerzo pero necesito tener lo que es una salsa super especial, rica para acompañarlos así que les voy a mostrar como preparo yo esta salsa con pocos ingredientes que queda pero deliciosa, fíjense bien mi gente, en este recipiente voy a ver si me caben porque pues no tengo uno más grande ahí que sea así como que tenga una bonita apariencia pero bueno, aquí tengo un cuarto de crema de leche y yo tengo lo que es de la crema normal, crema de vaca pero si tiene la crema de leche que es la que se utiliza para pastelería pues también igual pero yo no la tengo así que voy a utilizar eso, yo acá tengo aproximadamente 4 cucharadas de mayonesa mayonesa pura que no sea, hay una que es reducida, no, no mi gente, tiene que ser la completa, la pura y acá tengo pues, aquí tengo pues lo que es miel, aquí tengo mostaza y aquí tengo lo que es ketchup y acá tengo pues un limón, vamos a hacer el complemento, fíjense bien, que vamos a hacer vamos a poner, aquí voy a poner una, dos, tres, cuatro cucharadas de mayonesa las ponemos todititas ahora voy a exprimir lo que es el limón, vamos a sacarle el juguito están bien jugosos estos limones hacemos lo mismo con la otra mitad vamos a ir apartando ahora le vamos a agregar dos cucharadas de lo que es mostaza le vamos a agregar dos cucharadas de ketchup vamos a ir apartando y le vamos a agregar permítame un momentito que voy a ir a atender porque estoy solita pero ya vamos a terminar esta receta permítame, permítame hola dígame buenas buenas en medio de un auto tiene de estas barras así para atrás si apetece de mi y tiene el paquetito de tres ¿cuál? ese de dos apetece a uno cincuenta le trae tres pero de cual más este es? ese es un mil no ese es el aluno no 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 se le dio el uno si uno veinticinco si todos a la misma forma es no 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 Gracias. Bueno, bueno, una coca, ya te la llevo. Bueno, bueno, una coca, ya te la llevo. Y ni modo que dejemos sin huevo. Acá le vamos a agregar el cuarto de crema que les mencioné que teníamos. Se lo vamos a agregar todito, mi gente. Aquí depende de la cantidad que usted quiera, así le va incrementando lo que son los ingredientes. Y por último le vamos a poner dos cucharadas de miel. Aquí tengo una. Esta miel le va a dar un toquecito súper rico, que es como un agridulce. Así es de que vamos a ir moviendo. Aquí sí yo les digo que yo no tenía un depósito así bonito como para mostrarles cómo hacer esto. Pero pues aquí se necesita un movimiento. O sea, que me va a tocar hacerlos así despacito. Pero hasta que nos queda súper diluido. Y nos queda este pues como es una salsita amarillita. Pero con un sabor súper rico, súper delicioso. Y ustedes lo pueden acompañar. Huele rico, mi gente. Huele rico. Ustedes lo pueden acompañar con lo que son este pollo frito. Con los medallones que yo voy a preparar unos medallones. Pero de los que vienen preparados. Comida rápida. Y pues voy a poner una ensaladita. Y pues esta salsita que miren cómo va quedando ahí. Claro, ahorita todavía se ve con grumos porque hace falta pues movimiento. Hay que moverla por un plazo de unos 10 minutos. Hasta que obtengamos una mezcla súper suave. Bien diluidita. Pero pues no es cuestión de otro mundo. Así es de que esta es una forma de hacer una salsita súper rica. Súper deliciosa. Prepárenla, no se van a arrepentir. También con pescado frito. Se le sabe súper bien. Con lonja también empanizada. Pero bueno, miren, así va. A mí porque así me ha llenado el guacalito. Pero ya va agarrando la consistencia que necesitamos. Voy a darle otra movidita. Hasta que no queda ningún grumo, mi gente. Y no le queda absolutamente de ningún grumo. Yo porque aquí pues la verdad necesitaría lo que es un depósito más grande para poderlo hacer con el globo. Pero pues me va a tocar hacerlo pura cucharita. Y pues con mucho cuidado para que no se me vaya a derramar absolutamente nada. Pero pueden ver ahí, ya la consistencia es bien diferente, miren. Ya está más suave y pues que le falta movimiento. Pero bueno, yo les quería enseñar cómo hago lo que es esta salsa súper rica. No se van a arrepentir porque tiene un sabor súper delicioso. Yo lo voy a seguir moviendo hasta que me quede totalmente diluida. Y disculpas porque pues me le fui un rato a medio de recetas. Pero pues yo estoy solita ahorita en la casa y pues me tocó atender el negocio. Así es de que ni modo, pero yo pues siempre estoy aquí presente. Suscríbanse a mi canal, apoyenme Miranda en acción. Compartan los videos, que cualquier cosita que esté haciendo yo ahí. Y pues cualquier tip siempre se puede agarrar de cualquier persona. Así es de que, pues yo me despido de ustedes con esta salsita súper rica, súper deliciosa. Que vamos a terminar de moverla. Y pues esos son los ingredientes que yo les puse. Chao, chavito, que besito, me los bendiga.